Señores, este es el tema éxito, el tema éxito en YouTube. Ricardo, si no lo conoce, por favor, miren, acá, amigos de Perú y del Ecuador, Wendy Zulca, Delfín Hasta el Fin y La Tigresa del Oriente. Señores, por favor, van a cerrar el programa cantando. Así que bueno, yo les quiero agradecer muchísimo porque nos vamos a ir con la música de ellos. Muchísimas gracias, señora Graciela Alfano. Divina. Muchísimas gracias, señor Ricardo Forza. Muchísimas gracias, señora Aníbal Pachano. Muchísimas gracias, señora Reina Rich. Y muchísimas gracias, querida Moria Casal. Señores, nos vamos con música. Cantan aquí los hermanos peruanos y cantan un tema que se llama Israel. Chao, gracias. Nos vemos mañana. Chao. Chao. Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Las superestrellas de la canción popular, juntos, por un mensaje de amor e igualdad. La pequeña Wendy, Telfín hasta el fin y la tigresa del oriente. Cariñito, amorcito, vamos, vamos, vamos a cantar. Israel, yo te quiero conocer. Gracias, vida mía, de enseñarme este lugar. Ay, 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 qué bonito este lugar. En Jerusalén yo bailaré. Oh, amorcito, en Jerusalén. Yo te amaré. Y ahora, el pasito de Telfín. ¡El pasito! Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Israel, Israel, Israel. Israel, Israel, qué bonito es Israel. Madrecita, madrecita, qué bonito es Israel. ¡Suscríbete al canal!